Así somos, así somos, diario La Prensa. Estamos en la iglesia, en el templo de la Catedral de Río Bamba. Vamos a empezar por reportar la presencia de un mural. Ha sido terminado y colocado el 19 de febrero de 1986 a la iglesia y pueblo de Río Bamba por su testimonio de proclamar la buena nueva a los pobres. En nombre de Dios, en nombre de este sufrido pueblo cuyos lamentos suben hasta el cielo les suplico, les ruego, les ordeno en nombre de Dios cese la represión. Es Monseñor Romero. Sentir como algo propio el sufrimiento del hermano de aquí y del de allá. Vamos a proceder, estamos en el ingreso al curo. Estamos ingresando por esta escalera en espiral. Estamos en el ala izquierda del curo desde donde vemos la magnificencia del templo de la Catedral. Al fondo está este mural en donde vemos a Jesucristo resucitado y victorioso combinado con elementos andinos. Está la luna y el sol a cada lado. Solidaridad, solidaridad, solidaridad Revisamos parte del coro Una vista que los fieles pocas veces tienen la oportunidad de contemplar y vemos de cerca las piedras que forman la fachada de la Catedral de Río Bamba Como sabemos, muchas de las piedras de la fachada fueron traídas desde la antigua Río Bamba después del terremoto de 1797 que destruyó la colonia Luida Solidaridad, solidaridad, solidaridad Solidaridad, solidaridad Solidaridad, solidaridad Solidaridad, solidaridad Solidaridad, solidaridad, solidaridad Solidaridad, 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 solidaridad